Hola a todos, soy LordFashfood y voy a quitarme el modo trampa. Y este es un nuevo episodio de mi serie de Minecraft. He reparado un poquito el terreno como os había dicho que iba a hacer en el episodio anterior. Quería hacer un par de cositas más, pero digo, va, que lo vean un poco. Vale, vamos a meter aquí un poco de carbón. Aquí voy a meter esto y voy a meter el hierro, porque hoy me gustaría hacerme un macerador. Sí, mirad, estas son las netherbrack, que si las tenéis así y las quitáis, os dan más de una. Entonces las podéis volver a plantar. Esto, no mucha gente sabe que esto se puede plantar. Hasta un número aleatorio de... Y me veo con 30. Es decir, no necesito volver a bajar el nether en mi vida. Uli, Rex y Sara están haciendo ahora una serie. Se lo puse en los comentarios, pero no lo leyeron. O creo que lo comentaron y no se lo creyeron. O dijo Sara que sí que se podía. Uli le respondió que no. O fue algo muy gracioso. Para la gente que sabíamos que se estaban equivocando. No tanto luego cuando tengan que volver a buscarlo. O dejen el modo a medias, porque no son capas. Bueno, entonces voy a hacerme un macerador. Necesito un microchip. Es decir, hierro refinado como ando de goma. Algo me hace despechar que no muy bien. Vale, voy a coger el hacha. Voy a cortar un poquito de madera. Luego recolecto. Necesito madera para hacerme un trita. Voy a poder coger la goma. Necesito seis cables. Después del macerador me voy a hacer el... Tengo que tener un monstruo. Un agujero debajo de casa en el cual se pueden generar zombies. Me van a dar la lata. Lo que no está escrito. Pesado. Ya sé que quiere cerebros. Uno de goma. Dos de goma. Tres. Hostia, qué bien. Se me vuelve a hacer de noche. Macho. Vale, que está un poquito fuera de cámara, pero... Tanto. Y como me llaman Enrique el afortunado... Oye, no lo he cogido. No me he impiado como más. Vale, venga. Necesito nueve de hierro refinado. Sí, necesito nueve de hierro refinado. Uf. Tengo la cama sin hacer. No sé si se estará viendo en el plano. Espero que no. Experiencia, a ver a mí. Vale, por ahora hemos cogido suficiente hierro. Dos, tres, cuatro, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve. Diez. Ya está. Con eso ya tengo cosas cubiertas. ¿Qué más necesito? Microchip 3D Flint. Flint. Tengo. Supongo que tendré cuatro. Toma ya. Voy metiendo el inventario. Tengo los armarios muy, muy mal. Lo sé. Pero es que no puedo evitarlo. El Cooper me voy a esperar a poderlo meter en el macerador. Igual que el Tim. No. 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 ¿Cuántos cables se necesitan? ¿Seis? Para hacer seis necesito seis de goma. Qué guay. Voy a hacer una cosa. Voy a plantar estos dos. Y los voy a hacer crecer con bone meal. A ver si funciona. Ahí tenemos el acceso rápido a la mina. O acceso suicida. Es que me sigo acordando del puto zombie. Por cierto. Ahora que estamos en un lugar más tranquilo. Me puedo quitar la ropa. Y enseñaros. ¡Que soy un hombre grof! ¡Soy un creeper gofre! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, que mola! Yo cuando lo vi estuve buscando. Digo. Estaba buscando un hombre hamburguesa. Por lo de Lord Fast Food. Espera que se me olvida el botón. Pero. No sé. Encontré este. Me enamoré. Le modificé unas cosillas. Es que. Es que fijaros. Es tan mono. Soy tan mono. Vale. Iba por el bone meal. Disculpadme si estoy espeso. Todavía estoy un poquitín de resaca. Un poquitito. Pero qué mejor manera de combatir la resaca que... Que jugando al Minecraft. Ah, coño. Que quiero comer. ¡Hala! Los pulpos esos se están montando. Hay una. Y el zombie de debajo de mi casa. Juro que voy a hacer un agujero debajo de mi casa. Joder. Pues ya ha crecido uno de los dos árboles. Qué rapidez, señores. El tree tap ya no se gasta tan rápido. Antes es que el tree tap se gastaba una velocidad. Que decías. Válgame Dios. Vamos. Válgame Dios si eres de los que dice válgame Dios. Si eres como yo que no has dicho válgame Dios en tu puñetera vida. Pues no lo debías. En serio. Me jode mucho porque salta mucho para atrás. Y me da la sensación de que no lo cojo. Está crecido bajito. ¿Cómo harán para...? ¿Será totalmente aleatorio lo alto que crecen los árboles en Minecraft? En fin. Gracias, eh. Luego lo voy a talar porque me voy a hacer un... Lo que da goma. No me acuerdo ahora mismo. ¿Qué es? Pero vamos. Voy a conseguir goma... Para un puto regimiento. Qué batalla, por Dios. En fin. Esto lo voy a parar. Porque luego hay máquinas que te dan mucho más. Vale, ya tengo seis microchips. Que si ahora miro esto y esto... Cojo dos de redstone. ¿Os acordáis que dije que iba a mover ese bloque? Digo, ese cofre. Bueno, se lo voy a hacer un macerador. Espérate, Enrique. Vale. Ya tengo un bloque. Ya tengo flint. Tengo piedra. Sí, claro. A la mesa de castigo, capullo. Electronic... Tal... Flint, flint, flint. Piedra, piedra. Y un macerador. ¿Qué hace el macerador? Cualquier... No le da desde aquí. Vale. ¿Qué coño pasa aquí? Porque este... Generador... Este y este están conectados. Pero con este no. Porque de salida nada más es uno. Es que no puedo quitarlo. Hasta que no me hago un grinch. Y para hacerme un grinch necesito... ¡Uy, Dios mío! ¡Qué difícil que es todo! Con estos mods. A la G no me los he estudiado demasiado. Antes de ponerme a hacer cosas. Y quizás eso... Luego me pase factura. Seis. Ahora con esto y esto. Me da tres cables. Vale. Y ahora ya estamos. Estamos preparados. Pues lo que voy a hacer es meter cobre. A empezar. Aquí voy a meter... Carbón... En cantidades... Industriales. Bueno. Y esto es un poquito lento. Así que mientras tanto... Vamos a hacernos el caldero. Sí, un caldero. ¿Para qué va a hablar? Para poderlo aquí encima. Y con esto ya podemos empezar a... A hacer... Cosas de... Pues mutatio... Basic transmutation... Ah... Tendré que mirármelo... Me tengo que hacer un cubo también. Ya empezamos a gastar. Ya empezamos a gastar. Esto más bien. Porque al lado del caldero... Conviene tener agua infinita. Si hago así y así... Y la meto aquí... Sí. Es por... No quitarme tanto de la habitación. Este episodio no lo he hablado mucho. Lo siento. Pero es que... Para hacer ya cosas de estas de mods... Tengo que pensar. Agua infinita. ¿Habéis visto cómo se hace? Se me ha quedado con tierra debajo. Pues mira... Al caldero este... Se le mete agua. Se espera que hierva. ¿Qué cojones? ¿A que este no es el caldero que tengo que hacer? Para el Soundcraft? No creo. Bueno... Que lo tendré que mirar. Ok. Ah, no. Creía que me acordaba más del Soundcraft. Pero resulta que me acuerdo más del... Del Willcraft. Que es el que más tiempo llevo sin utilizar. Que del Soundcraft. ¿Os lo podéis creer? Vale. Ahora vamos a meter un poco de tin. Dios. ¿Cómo se puede ser tan paquete? Es que fuera de coña. En el Acronomicón. Bueno. Está un Monomicón. Crucible. ¿Qué se hace con un...? Ah, amigo. Que tengo que darle con la varita. La varita que... Vamos a ver por dónde anda. Si es que en el fondo leyendo se entiende uno. Y ahora ya... Y veis que el agua se pondrá a hervir. En breves. Vamos. ¿Lo ves? Y hierve. Y aquí puedes echar cosas. Y luego le das con la varita. Y te salen objetos. Lo que pasa es que eso todavía... No hay de la China. ¿Qué por qué quería el macerador? Pues sobre todo para... Esto... No tengo el polvo de... ¿Es esto o al revés? ¿Es esto? ¿Por qué necesito bronce? Para hacerme una llave inglesa y para poder quitar de en medio todos esos objetos. Está anocheciendo. Nos vamos a dormir y me despido. Vale. Es que si no lo hago por orden no me quedo contento. Espero que os haya gustado el episodio de hoy, chicos y chicas. Dadle a me gusta, favoritos. En general todos esos botones que tenéis ahí abajo menos el de no me gusta. Tampoco le dais al de cerrar pestaña que está ahí arriba. Y nos vemos en el próximo episodio de mi serie de Minecraft. ¡Hasta luego!